¡Penal! Entonces, perdoname Vale, pero acaba de marcar el árbitro Burgos, penal para Cerrito, disculpame Vale. Sí, en una cámara me da la sensación que había mano de ambos jugadores, pero finalmente en la última cámara, la que está atrás del arco, indica que es mano del jugador de Montevideo City Torque. No protesta ni siquiera un jugador de Cerrito, porque ¿sabe qué pasó? Todos se quedaron esperando que liquidaran la jugada Maxi Silvera, que no lo hizo de buena manera y después se diluyó el ataque, pero nadie de Cerrito se percató de que esa pelota había dado en la mano de Pereira. Ahora, con la pena máxima, Cerrito quiere pasar al frente. Ahora, señores, le va a pegar Maximiliano Silvera, la pelota es el capitán del conjunto del club esportivo. Cerrito es penal para el equipo Uriberde. Seis minutos de este segundo tiempo discutida, jugada por parte de los hombres del Montevideo City Torque se apersona, Arismendi se apersona también. Agustín Peña le mueve la pelota también a Mandarain, va a decirle algo al árbitro del partido, queda muy picado con esta situación. Gastón Guruseaga que se para abajo de los tres palos en el arco de la tribuna 6 de agosto del 60, la que sería la Colombes en el Estadio Centenario. Le dije que estamos llegando casi a los seis minutos de este complemento, le va a pegar el capitán, le va a pegar el hombre de los goles importantes en el conjunto visitante. Toma carrera, abre sus piernas para ir a la ejecución. No es muy larga justamente el camino que va a tomar el número 11. Todavía no habilita a Burgos la ejecución de este remate, seis minutos, diez segundos del complemento. Quiere abrir el score el conjunto de Marcinaro. Ahora sí, habilita a Burgos el remate de este tiro penal, le va a pegar el capitán, se viene Maxi Silbera. Gira hacia su derecha, tiró Silbera. ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito el capitán, el hombre de los goles importantes, Maximiliano Silbera. Balón que fue suavemente en cara malenta, el poste izquierdo del guardamita, Gastón Gurusiaga que se jugó todo a su poste derecho. Destraba un partido complejo en la visita, Montevideo City Torqueceró. Cerrito uno con un penal de VAR, el capitán Silbera. Abre el score para la visita. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Poco le importó a Silbera, si era o si no, si lo pitaron en tiempo real o en el VAR. Con calidad la tocó un palo, Gurusiaga eligió el contrario y esa pelota besó la red y nuestro relator se llenó la boca de gol. El grito de gol de Cerrito, que lo merecía y lo consigue y en siete del segundo tiempo le gana Torque 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Le va a pegar el guardamita a Nicolás Gentilo en la pelota. Señores, balón que viene por el aire a donde cae, concretamente en la cabeza de Silbera. No puede, Silbera la está recuperando el comandante. Hablamos de Chocobar. Chocobar que va tocándola para la zona de Nathanael Guzmán. Pelea contra tres hombres. Nathanael Guzmán puede o no puede, la recupera. O buen Falcón y ya la carga, se ven a esos ritos. Le tiraron un viandazo bárbaro a Falcón y pero la va pasando para Maxi. Pero el primer balón de Pérez dentro del área, penal para Cerrito. Penal para Cerrito, el cierre tarde de Arizmendi. Lo barrió a Maxi Pérez en la primera que toca. El número 30 gana este tiro. Penal para la visita, para... Míralo, Burgos. Solo, solito, está allí en un rincón. Nadie va a protestar porque no quedan dudas de que fue penal. Se tiró tarde a barrer el futbolista Diego Arizmendi. Y ahora tendrá una oportunidad inmejorable Silbera por la misma vía para llegar al segundo. Veremos qué dice el VAR. Seguramente, si hay algún cambio, se lo van a soplar por el interlocutor al árbitro del partido. Pero para mí es claro penal de Arizmendi. Silbera va a poner el segundo. Don Mateo, papelería, artículos de oficina, juguetería. Arenay Grande, 2497. Teléfono 2-270-72. Y en 39 minutos, señores del complemento, es el segundo round entre Maximiliano Silbera y Gastón Gurusiaga. Está parado justamente en el arco del ex guardameta de Peñarol. Está menos protestado este segundo penal. Pero sin embargo, probablemente puede volar una tarjeta Burgos que habla con Álvaro Brum. También por alguna protesta del capitán del equipo ciudadano. Le va a pegar Maxi Silbera. Misma posición para el capitán del equipo de Cerrito para esta segunda ejecución de tiro. Penal Gurusiaga parado. Justamente pone los brazos en jarra. Todavía no habilita a Burgos. Esto se demora una eternidad. Era menos conversado, menos discutido. Pero ahora en la ejecución está complicado. Porque Pereira protesta. Pisiquilo también. Varios en Torque que hablan con el árbitro. Y Burgos que espera para habilitar el mismo. No sé si no puede haber algún llamado del bar o algo. Porque está la verdad muy demorado. Esto para la ejecución del remate. Ahora sí. Burgos dice juegue nomás. Le va a pegar Silbera la pelota. Corta carrera. Viene el capitán. Tiro. ¡Silbera! ¡Bol! De Cerrito Maximiliano Silbera. El segundo round también fue para el capitán del equipo Univerde. El hombre de los goles importantes. Que en 40 minutos le baja la cortina a este partido por segunda vez. Con el código penal. El balón que fue otra vez al poste zurdo. Se tiró a Gurusiaga. Pero no pudo llegar al furibundo remate del once. Que sentencia su doblete. Montevideo City. Torque cero. Cerrito dos. Otra vez Silbera. Otra vez de penal. El hombre de los goles importantes en el Univerde. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. El capitán aplicando nuevamente el código penal al mismo lugar donde había entrado el primero. Intentó el segundo y lo hizo con éxito. Se jugó bien Gurusiaga a pesar de la estirada. No la pudo contener. Y Cerrito todo pinta que va a ganar el encuentro. Porque a falta de cuatro minutos más los descuentos. Le gana dos a cero a Torque. Y le pone justicia al trámite. Fue más el Auri Verde y Silbera dos. Torque cero. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag. Fútbol Club por 1330 AM.